Es algo genial, es algo que nos ayuda, hablando personalmente, a desarrollar habilidades diferentes a lo que hacemos cotidianamente, y nos ayuda a desarrollar mucho más una mente. Soy bachista de cafetes y soy líder juvenil de la corporación hasta el día de hoy. El poder es como la magia, es como el dinero, el dinero es como el dinero, el que tiene arte tiene el poder. Y yo el plaito escribía y yo decía, ¿y qué nota cantar en un escenario? ¿Qué nota sentirme como en un escenario? Entonces desde ahí, uno de mis grandes sueños siempre fue tocarle al público, fue tocar entre muchísimas personas. Y el día que lo hice, yo ya dije, no, ya, me puedo morir. Esos espacios son re importantes, uno para socializar con las demás personas, dos para no solo socializar por socializar, sino para socializar con un fin, con el fin de reunirnos y el fin de crear y de crecer. Y seamos más personas las que nos unamos a todo este tipo de actividades y a todo este tipo de relaciones, de relaciones sociales para poder formar un futuro. Medellín Futuro 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 Medellín Futuro